Especial inicio duodécima feria del Oriente Colombiano 2019 que se efectúa en la Cámara de Comercio de Uitama. La conferencista dio las herramientas prácticas para exportar a China. Además, una joven llevó sus productos para la rueda de negocios que se desarrolló en las horas de la tarde y así poder promover productos como yogur, también el análisis de los mismos y a su vez encontrar diferentes empresas que estén interesadas en estos productos de gran calidad, no solamente en Uitama, sino en la región boyacense. Entra a nuestro website www.zonabien.com.co y a nuestro canal de YouTube, Sonabien TV. El show musical estuvo a cargo de Lady Juliana y además tuvo una firma de autógrafos con sus fanáticos. Lady Juliana, cantante, ¿cómo le fue en su presentación y con los grandes éxitos y lo nuevo que llega? Bueno, muy contenta de entregarles, de visitarlos y por supuesto entregarles mis mejores canciones. Estamos de estreno, una canción escrita por mí con mucho sentimiento para esas mujeres que tomaron la decisión de dejar atrás todo lo oscuro, todo lo feo, todo lo negativo y que cuando él ya cayó en la cuenta de que ya había perdido, pues ya fue demasiado tarde. ¿Qué quieres tú? Préstenle mucha atención a esta nueva canción y disfrutarme como siempre, el entregarles canciones tan importantes de mi carrera como Empecemos de Cero, Padre y Madre, Mi Ángel, Así Soy Yo y escuchar que todos la cantan, pues eso es maravilloso para mí. La invitación de Lady Juliana. Bueno, definitivamente no se pueden perder todos los amigos de Sonabien para que visiten Duitama, para que se enteren de todo lo que la Cámara de Comercio ha preparado para todas las empresas, para todo, mejor dicho, todo lo creado en pro del desarrollo del departamento y bueno, encantadísima de acompañaros en esta feria.